Naranjas de primera y naranjas de segunda. Vinos que se distinguen por su cosecha. Y otros que no. Fotos de primera. Y fotos. Kodak. Películas de primera, fotos de primera. No en vano. Old Times significa viejos tiempos. Old Times. Ocho años. Un señor whisky. Hecho por gente que sabe, para gente que sabe.